Transportistas ya no vamos a permitir más alargues y recorridos de que se hagan creaciones más de líneas. ¿Cuántas otras se estaría creando? ¿Qué información se tiene? Son 54 líneas lo que se están pretendiendo crear lo que es el primero de mayo. Lo que nosotros, la verdad, como transportistas nos sentimos discriminados al ver de que el alcalde no se haya tomado en cuenta lo que es el transporte libre a tele y cooperativas. No nos han convocado a nosotros a esa reunión, si va o no va. Entonces, de esa parte nosotros nos sentimos discriminados. Nosotros nos vamos a mantener en esa postura, nosotros no a la petición de que ya no haya más creaciones ni alargues, lo que están haciendo el primero de mayo. ¿Qué va a pasar si el alcalde logra consensual con el primero de mayo? Vamos a tener que nosotros, no vamos a levantar nuestras peticiones, va a ser más radicales, más fuertes. Por estrategia ahorita no lo puedo decir, vamos a tener nosotros un ampliado, lo que es todo transporte libre y cooperativas. Entonces, de ahí vamos a ver cómo vamos a hacer, reforzar tal vez nuestros paros. Gracias.